Música Oye mi mamá me peleé con Rocío Porque Rocío pelo mi perrito Un perrito peludito y muy bonito Que yo lo quiero como si fuera amigo Yo lo cuidaba, lo acariciaba Yo lo besaba y también lo peinaba Oye Rocío que fue lo que te paso Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Que te estoy pidiendo una explicación Porque Yo no se usa peludo Yo no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Que ve muy feo peludo Porque Ya no se usa peludo Yo no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Que ve muy feo peludo Música Oye mi mamá me peleé con Rocío Porque Rocío pelo mi perrito Un perrito peludito y muy bonito Que yo lo quiero como si fuera amigo Yo lo cuidaba, lo acariciaba Yo lo besaba y también lo peinaba Dime Rocío que fue lo que te paso Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque Ya no se usa peludo Yo no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Que ve muy feo peludo Porque Ya no se usa peludo Yo no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Que ve muy feo peludo Oye mi mamá me peleé con Rocío Porque Rocío pelo mi perrito Un perrito peludito y muy bonito Que yo lo quiero como si fuera amigo Yo lo cuidaba, lo acariciaba Yo lo besaba y también lo peinaba Dime Rocío que fue lo que te paso Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque Ah, ya no se usa peludo Yo no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Que ve muy feo peludo Porque Ah, ya no se usa peludo Yo no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Que ve muy feo peludo Peludo no lo quiere buchi, 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 buchi Peludo no lo quiere buchi, 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 buchi Pelado, peludo, pirrín, pimpudo